Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Yulani Rosales y espero que mi primo Kessler Roea, Kessler Sánchez, si ustedes escriben los videos de Kessler Sánchez, mi primo ponga Kessler Sánchez, y si quiere poner mis videos, mil millones de videos, ponga Yulani Rosales. Y decirles una cosa, vamos a ver las zonas altas para que los niños se diviertan, así, vamos a hacer muchas dudas. Empezamos, vamos a tocar. Vamos a entrar a las flores. Ya. ¿Tú qué es esa flor? Qué linda. Vamos a levantarla Y acercarla. Vean la ardilla. Está comiendo. Vamos a tocarla. Ay, aquí está la ardilla. Ay, se me fue. Vamos a escuchar una canción. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Viendo lástima. Mamá, chamá. Me dan muchos deseos. ¿Qué puede pasar? Ah, la ardilla. Ah, la ardilla. ¿Qué puede pasar? Las lástimas nos pasan a respetar Las lástimas nos pasan a respetar Las lástimas nos pasan a respetar Animales que no tienen culpa Sin ti nada pasa más que pasar Las lástimas nos pasan a respetar 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 Vamos a ver que animales más feroces Las lástimas nos pasan a respetar Las lástimas nos pasan a respetar Las lástimas nos pasan a respetar